Por ejemplo, si aquí yo tengo 95 de temperatura ambiente, ¿cómo le voy a llamar a este bulbo? Dry bulb o bulbo seco, que quiere decir así. Y acá de este lado tengo 75 grados, ¿cómo le voy a llamar a este? Wet bulb o bulbo mojado, así. Y estas dos temperaturas que yo siempre voy a manejar. Recuerden estas temperaturas que siempre van a existir. Y son las temperaturas que siempre vamos a manejar. Entonces, si yo digo tengo 95 de dry bulb, ¿a qué me refiero? A la temperatura ambiente de afuera. Y si yo digo tengo 75 de wet bulb, mi temperatura es temperatura adentro. Y esta temperatura yo la voy a tomar en el retorno. En el retorno que está entrando aquí, por eso puse la flechita aquí. 75 que está entrando al furnace. Este es mi wet bulb aquí. Aquí está entrando y succionando esa temperatura. Este es mi dry bulb, este es mi wet bulb. Y cuando este furnace esté tirando acá, wet bulb, dry bulb. Este es lo que yo tengo aquí. Entonces, seguimos con las condiciones. ¿Bomba de agua y el sensor son solamente para qué? Para el drenaje. El sensor y la bomba de agua solamente son para el drenaje. Estos se van a poner, se van a poner solamente para el drenaje. ¿Cómo protección de qué? No. ¿Qué tipo de protección nos ofrece eso? ¿Para qué? Si yo no pusiera eso aquí. No. Sigue funcionando, eso no es ningún problema. ¿Cuál es el propósito de poner ese sensor? Si yo no lo pusiera, no pasa nada. Sigue trabajando, todo trabaja muy bien. Lo pongo para evitar un daño a la propiedad. Para eso es. Para evitar daños a la propiedad. Para evitar daños a la propiedad. Sí. Sí, 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 sí. Ajá. Pues porque muchas de las veces, usualmente los vas a ver, esto los vas a ver en casas, donde está puesto en un clóset y no tiene salida, entonces se tuvo que poner una bomba. Ahora, si este equipo estuviera... Ahí está la feria, vijón. ¿Ah? Ahí está la feria, y ahora ya sabes. Ey, le podemos poner un sensor, y decir, joladita. ¿Eh? Ajá. Ahora ya sabes todo el daño que causa. Causa muerte prematura del compresor. Muerte prematura de qué? Los componentes del furnace. Y daño a la propiedad. Y incontables veces he ido donde, este, llego y miro el techo que está así colgadito, colgadito, y hasta bombitas tiene por todos lados. El código dice que abajo del cuello tienes que ponerle un pan. Pero si ese pan se tapa también, ¿qué sucede? Todo el agua empieza a tirar para abajo. Falta de mantenimiento. ¿Qué es más efectivo? ¿El pan o el sensor? ¿Para qué chingados quiero este cochinero aquí que me está estorbando, y vamos a ponerle un sensor? ¿Ah? Vamos a ponerle un sensor. Si el sensor trabaja, trabaja y lo va a pagar. Ya me metíse en bronca. Sí. Sí. Tiraron de loco. Sí, sí, sí. Es importante que aprenda, cuando recuerden que el conocimiento es poder. Usted tiene conocimiento, usted, este güey, ¿de dónde aprendió eso? Sí, sí, sí. Ajá. Y que dijo, ay, sigue yendo, güey, sigue yendo. Sí, es que desgraciadamente, les voy a decir, desgraciadamente, que cuando nosotros, no hay, no hay, la verdad, trabajo más celoso, como el trabajo de nosotros, de los electricistas, aire y condicionado, refrigeración y plomería. No nos gusta que nos digan, que nos digan cuando está mal. Debemos de aceptar cuando estamos mal. Porque recuerden que no hay competencia, aquí nosotros tenemos que aprender, y créanme, yo estoy en la posición que estoy, porque yo he sido enseñable. Usted tiene que ser enseñable. No sea de lo que, ah, pinche vato, usted que se hagas a la verga. No. A ver, ¿por qué? Ah, por eso, ah, creo que sí, entonces ya voy, ya me reviso en el libro, ah, sí, tiene razón. Pero hay que ser enseñable. No, 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 me refiero a que te dejes enseñar. Que te dejes enseñar, que si no lo conoces, no lo conoces, permíteme escuchar qué quieres decir sobre esto. ¿Verdad? No digan, ah, te voy, qué wey, sabes. No, 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 es que tiene uno que ser enseñable. Uno tiene, cuando ya uno aprende bien, pues entonces ya tienes la capacidad para enseñar a otro nuevo. Pero llegó en un, hubo un determinado momento donde tú también no sabías nada. Miren, en un punto, como hace unos, ¿qué será? Hace como unos 10 años, que yo, pues más o menos ya, ya le hallaba yo a este trabajo. Hace unos 10 años, digo, ya más o menos yo le sé y todo. Y este, y había unos grupos de apoyo en Facebook que era y concienado, todo ese pedo. No, hombre, había la cantidad de gente estúpida allí que hablaba puras babosadas. En vez de ser de grupo de apoyo, al que va entrando allí, chicharrón, ay, ¿qué pato qué haces haciendo? Oíme, entonces, ¿qué no era grupo de apoyo? Entonces, ¿qué es lo que dice? Vámonos, 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 vámonos. Pura crítica, puro, puro, o sea, no, hay que apoyar al que va empezando. En algún momento, usted estuvo ahí también, haciendo puras, sus razones, dicen por ahí en mi rancho. Y así es que usted también tiene que ser enseñable, ser maleable. Si alguien le está diciendo, no se hace de esta forma, no diga, ¿por qué no? Si yo siempre lo he hecho. No, diga, ah, no, no lo sabía. Entonces, ¿se hace de esta forma? Sí, se hace de esta forma. Ah, ok, está bien. Ya uno hay que ir aprendiendo, porque de eso se trata, aprender en la vida. Entonces, en resumidas cuentas, el sensor y la bomba del drenaje son para protección de la estructura, de la casa. No más imaginen que este equipo estuviera trabajando en un segundo piso o un tercer piso y empieza esta unidad a tirar agua. ¿Para dónde se va esa agua? ¿Para dónde se va esa agua? Hasta el primer piso. Y entonces, dice que su unidad tiró todo el agua y ya vas a ver primer piso un manchonón así de agua, segundo piso, y ya llegas al tercer piso y todo el piso levantado y todo. Dineral que te va a costar arreglar eso. Dineral que te va a costar arreglar eso. Dineral. Están dormidos, despiertan y ¡ay chingada! ¿Dónde me está cayendo? Ya está lloviendo adentro. Porque la unidad esa sigue tirando agua. Se tapó y hizo un cochinero. Y ¡ay Dios mío! La verdad no los quiero ver en esa situación. Porque si usted fue y cobró, ¿cuánto debería de cobrar? Le dije. Bien. Cobrar bien. Si usted hizo este trabajo y cobró bien poquito y hizo ese tipo de Dios cuenta. Si usted tenía una cuentecita por allí y lo peor, la cosa que usted no tenía, la Seguranza General. La Seguranza General es la que se va a encargar ese tipo de daños. ¿Y? ¿Sabes qué? Pues mira, desgraciadamente, nosotros no me cargaron. Usted tiene desgranza. Hay desgranzas de un millón, dos millones, cinco millones, diez millones. Y después de eso, sigue aparte. Se trata de hacer otra seguranza que se llama o tipo paraguas. Este es después de que la Seguranza General no cubrió, entra la umbrella. Y esa es otra de las cinco millones. Para cubrir un daño de esos. No es necesariamente un daño de esos, pero también en las casas y la mayoría tiene ya este, y usted va allá adentro y poniéndole y se pasa pero no todo y ámonos con todo se va y está en el segundo piso pues toda la casa se mojó. Y usted pues le pasaron ese jalecito. Por eso es que hay que lo que yo les dije el otro día no se meta usted luego, luego hacer este trabajo por su cuenta hay que empezar con alguien que tenga todo eso para cubrir. No los quiero ver este metidos en un tipo de problema de eso porque por ir a ganarse 500 bolitas se va a meter en una demanda de 300 mil, 400 mil dólares ¿verdad? Todo por un descuido y es que desgraciadamente pasan accidentes uno no quiere pero pasan accidentes ¿verdad que sí camarada? Pasan accidentes entonces este para eso es realmente diga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!